Lo José, contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, lo José. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Como con un sofá, echalo en agua. Yo lo voy a buscar. Bueno, mis amores, te voy a enseñar en qué habitación me voy a quedar espaldiche. Muy guay. La única habitación igual es el que te voy a quedar en estos tres días. Vale, vamos a empezar por el baño. Y tengo un secador, déjate, un petalazo que pongo en la cabeza. Un pesimito. Para mañana. Para mañana. Deja tu chumbo. Deja tu chumbo. Este es el típico de Gerardo. La cama mía, no, la cama mía, la que está la de la ventana. Y la otra, la del microondas y neveras. Un televisor para poner la ropa. Otro espejo, Wicked Wine. Un escritorio para que el licenciado estudie o lee el libro. ¿Licenciado no es el licenciado? Digo en qué tú eres el licenciado. El licenciado en contabilidad. ¿La puedes que abrir? Dame un poquito. ¿Qué? Ay, 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 ay. Debo tener un llavero en la pauta. Es el único que vas a tener en tu llave. Ahí está, el tour por la habitación del hotel. El desayuno. La única vez que me he hecho un desayuno. La única vez que me he hecho un desayuno. No, sí, la única vez que me he metido es algo. Son una máquina. Los campesinos, haciéndose un café. Campesinos, haciéndose un café. Ay, mi libro es río. A ver cómo se va a quedar la iguaca. El mío fue práctica. El mío fue... Ya, de verdad, te pasaste. ¿Qué pasa? El mío parece... Una mierda fina. Toma tu mano. Si vas a abrir una cosa de eso, no lo dejo. El señor ya atrás no está mirando. Cosa de negra, tú no sabías. No, no, es un poquito. Quiero un desayuno y una bellota aquí abajo. ¡Fontura, frontera! ¿Qué está haciendo Tefán? ¿Están en el refrigerador? ¿Qué está haciendo Tefán? ¿Qué está haciendo Tefán? ¿Qué está haciendo Tefán? ¡Vamos! ¡Estamos! ¡Aunpeño! ¡Sí! 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 En ese momento la cara importante soy yo ¿Mmm? En serio huele horrible aquí este pasillo ¿Solo por bajarte por un ascensor? ¡Flipa chum! ¡Oh! ¿Tú tienes señal? Mira, ¿dónde están esas gentes ahí arriba? ¿Eh? ¡Ahí arriba! ¡Arred! ¡Ahí arriba! ¡Ap Nacer me dijeron una foto! ¡Sí! ¡Así! ¡Mira! ¡Uh! señores no se está mojando acá la foto miren señores dios mirando la nariz estamos en las cataratas del Niágara reportándonos desde aquí su comunicadora favorita de Madrid a España está aquí reportando por ustedes desde las cataratas del Niágara yo soy la camarada más privada de este señor pero no pasa nada ella está en Canadá, espero que le... ese es el color de Canadá, vale, es este estamos reportando aquí de Toronto y aquí está Búfalo, ok, yes vale y la mochilera de Gerardo, la tirafoto de Gerardo y yo, oye está cayendo más fuerte ay, me he quitado las 30 tenemos que venir en verano dios mi pelo, como se ha mojado en verano, mucho frío, mira tu cabello puede decir que ya no se va a calvo, te lo arreglar espera, te voy a acercarte a las calvas ahora está bien ahora está bien ahora está bien pero a ti te encanta ser en Chicago y yo no puedo ser en Chicago así madre mía wow de verdad que tenemos que darle muchas, 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 muchas gracias a nuestro representante del tour number one el encargado de este tour de Legracias Caña creo que es diablo, ¿verdad? diablo así, estamos aquí nos vamos de aquí bueno, es que la he visto wow thank you que bonito, me encanta como la luz está nublado, pero me gusta como la luz que transmite el agua así, con la pequeña claridad todas 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 y mira, las gaviotas son chimosas, ¿eh? no sé, lo escriben wow ¿qué haces? baja aquí aquí super casual siento el río que está detrás de mi casa en mi casa en mi casa en mi casa pero esta parte en mi casa a ver si fallecia onda ve ve, cruzalo, cruzalo hoy estamos haciendo hiking en las cataratas de Niágara que están para acá para este lado no se puede entrar al agua porque si no será apuntado pero si usted quiere una pulchica cómoda entre y marcha es un frío de pinga como dice Argentina si dices tú gracias de pinga un frío frío de roma un tapazo de barbecue un barbecue de hielo un barbecue de hielo gracias tú eres otro imprudente tú eres otro imprudente ¿es para dónde coño tú vas? que haces? no lo puedo creer acabo de encontrar la Duarte en pleno Nueva York la Duarte, la Duarte, la Duarte, 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 Duarte esa que va cruzando oh, dominicana y a mi derecha oh, una con tuvi dominicana que va en la bicicleta oh, mami dominicana eh no te comparis eh mi madre no puedo no puedo Dominique es República Dominicana ¿viendo que es un compañero cadena? si tienes un dominicano dominican york dominican york esto es la dominican york mi joya, mi cadena, mi cubana es de... ya que no 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 en el supermercado diablo, tenía días que yo no grababa ¿y? no ¿desde que volvimos? ¿desde que volvimos? no, grababa, grababa 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 para subir mi video subito su primera vez una bodega dominicana no es un supermercado corrección supermercado administrado por dominicanos porque esa canción los delata comprando oyama y comprando oyama ¿y qué es, muchachos? tú vas a cocinar con un pueblo pero pero ¿cuál es el que tú vas a comprar? sí tú también comas como un trago así no se puede vivir la gente ¿estás casado? no mi madre tú sabes la real pinta tú eres el que me va a salir en mis videos yo y mi voz tú y mi voz si no lo son tomas y que ustedes saben mi gente eso es consecuencia de la imprudencia es un trofeo que le dejan a la gente acá para que no hagan sus cositas dios me perdone si murieron o no murieron los que están ahí pues ustedes saben bonito mi amigo yo con la real pinta de Nueva York chacleta y la bolsita de su con un caja me quite ¿cuándo te subes? cuando yo te subo a Youtube haciendo cosas a lo que después no me digas muchachos el diablo hey tú me subiste a Youtube así con esa barriga no porque tú no te subes tengo que ponerme una pinta bacana tú me entiendes pues tú la vez que yo te grabo ahogado vamos a ver yo tenía abandonado mi blog a mí está muy pendiente de mi blog y ahí blog ¿cómo va? una temporada de viaje una temporada de viaje una temporada de viaje la millonaria la que la youtuber le paga los viajes y la que las marcas le mandan productos la millonaria la real youtuber con 300 seguidores su carriba ay mi madre me van a envenenar a mi gente tupite trabajando en vacaciones porque tú sabes el hombre no nos envenenó aquí aro con coco ternerita y cebolla con concito y habichuelas que apenas se ve habichuelas pero está buena tú digas habichuelas con el arroz 1A esto puede acabarme así mira te estoy acabando yo te estoy halagando que dicen no sea que se puede comer aunque mi descripción es media rara pero si no es el numero 1 post si no es el numero 2 y post si no es el numero 3 para comprar la comida ¿icokan yo? ¿oz conmゆia ciwa? vabato... un giocistio un giocistio una edad una Wick tном ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!